Es mi tierra noble y simple como mi piel morena Le canto lucha y poesía, tierra de mil estrellas Es mi tierra noble y simple como mi piel morena Serrana tierra que canta, profetizando los sueños De los poetas dormidos que despiertan todo herero Serrana tierra que canta, profetizando los sueños Me parieron entre coplas y acordes de guitarra Me sorprendió la vida que echa a dar mi garganta Me parieron entre coplas y acordes de guitarra Yo vengo de esta tierra donde florece el canto Su costo oída en esencia, cantora piel de barro Yo vengo de esta tierra donde florece el canto Mientras yo amasaba sueños mis padres Pan casero, harina de esperanza, espanto para el miedo Mientras yo amasaba sueños mis padres Pan casero Yo vengo de aquellos pagos, alma de atrapas sueños De la memoria constante y del calor de pueblo Yo vengo de aquellos pagos, alma de atrapas sueños Como el pecho de una madre, mi suelo es alimento De todo aquel que nace, me está rompiendo sueños Como el pecho de una madre, su suelo es alimento Yo vengo de esa tierra, donde florece el canto Soy coscoína, en esencia, soy cantora, piel de barro Coscoína, en esencia, cantora y piel de barro Ando queriendo confesarte Lo que siento, descubrir con estas palabras El misterio, rayo de luna, sol de enero Quiero pedirte un tiempo más, entre tus brazos Porque los grillos de este amor siguen cantando Y esta copia va llevando Con vos yo me descubro a mí, que es mi secreto Voy a guardarlo para hacer un canto nuevo Que vaya y venga, por el tiempo acepto todo este amor Porque hiciste una historia de un poema azul Puesto en tu boca, y que me aleja de las sombras Volvernos locos por amor, no tiene gracia La gracia está en ir más allá, de las palabras Con vos no tengo miedo a nada Miremos juntos desde aquí volar las nubes Imaginemos esa cuerda que nos une Sueña contigo, no lo dudes Tengo costumbre de mirarme en tus ojos Ojos sinceros, ojos sinceros, sin hablar Lo dicen todo Reflexo fiel de mis antojos Acepto todo lo de este amor Porque es historia, historia de un poema azul Puesto en tu boca, y que me aleja de las sombras Acepto todo lo de este amor Vengo bajando Camino y niebra Traigo Enredada en el alma vida Una tristeza Traigo Enredada en el alma vida Una tristeza Me acusas De no querer entrar No digas eso Tal vez No comprendas nunca vida ¿Por qué me alejó? Tal vez no comprendas nunca vida ¿Por qué me alejó? Es mi destino Piedra Y camino de un sueño Lejano y bello que hay Soy enredada en el mundo Teo sueño lejanos Vejo que hay Soy enredada en el mundo Oh, 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 oh Hey Uh, oh, oh, oh i Y ya No es más que la dicha busco Y vivo, y vivo, venando Y cuando debo quedarme vida me voy andando Y cuando debo quedarme vida me voy andando A veces soy como el río, llego cantando Y sin que nadie lo sepa mi padre me voy llorando Y sin que nadie lo sepa mi padre me voy llorando Es mi destino que traigo mi padre me voy Y sin que nadie lo sepa mi padre me voy Y sin que nadie lo sepa mi padre me voy Y sin que nadie lo sepa mi padre me voy Y sin que nadie lo sepa mi padre me voy Pelegrinó Oh, 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 oh Mi nombre para ustedes Marina González Hasta la próxima cosquid Y a ver si hay pañalos arriba A ver por este lado los pañalos, a ver Vamos juntos Este es nuestro festival Samba, 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 samba Eso es Desde el norte traigo en el alma La alegre samba que canto aquí Y que bailan los tucumanos Con entusiasmo propio de allí Canta cual sigue a su pareja Comerón viejo de todo aquí Media vuelta y la compañera Forma carrera para seguir Y el caucho en ese un oreo Y el sabandero comienza allí Sigue el caucho con su oreo Y el sabandero termina allí Para la zona nuestra Sigue el robo al atletor de sí Para las tucumanas Con pierna la ganada No entero Todo lo que ella quiere Que la primera ya terminó ¡Arriba, arriba! Esta es para vos, García Sosa Este momento ¡Gracias! No olvido que era un marco Y aquello baila que hacen allí Los tucumanos y tucumanos Todos se afaron por divertir Ya se olvida esta feja vida Así se olvida que hay que morir De paradas y vino en carra Una guitarra, bombo y olí Y una cuarta, fruta, bizarras Para que la barra pueda seguir Si que falten esos coleros Y el trabajo entero que hagan Y acuérdeme Para las otras no, eso sí que no Para que no, de sí, eso sí Para las de sí, no, no Mis ansias locas estarán allí Quiero brindarles mi alma En esta sala que canto a mí ¡Ay, no más! ¡Fuerte el aplauso! ¡En alto, en alto! Marina González sobre el escenario Se ha muerto a su parte una vez más Concoína, una mujer que viene a cantar Porque tiene que cantar Muchísimas gracias Marina Muchísimas gracias Un placer siempre Que este lugar entre reciba No solamente con los clásicos De los colores Pero también con las canciones propias Marina González Un nombre para recordar La fuerza, la impronta De una gran mujer Coscoína, cordobesa Ella que vuelve cada año A ser parte de la celebración De alguna luna coscoína